Hola, ¿cómo estás, Carlos? Así que fui primer actor en una escena de Tu Sueño, mirá qué bueno. Y seguramente, número 7, mirá, fui este fin de semana a una posada y justamente me tocó el cuarto número 7. Así que bueno, está dentro de eso. Te mando un abrazo, linda tarde para vos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Me anda muy mal el J7, se pone oscura la pantalla intermitentemente. Por la baja temperatura debe ser, después se recupera. Pero bueno, rarísimo, sí. Porque viste que los sueños también da para profundizar mucho. Y hay libros al respecto, documentales, películas, bueno. Bueno, la parte positiva y negativa del hecho de soñar, ¿no? En cuanto a premoniciones, pesadillas, presagios, bueno. Todo lo que tenga que ver con esa facultad paranormal o extrasensorial que desconocemos y es muy poco lo que se sabe al respecto. Y a su vez relacionada también con el contactismo ovni, por ejemplo en los casos de Corrado Malanga y tantos otros. Con respecto a los que te comento, después te amplío, que es del nuevo libro de JJ Benítez, Mis primos. Después te lo leo y te marco lo que a mí me parece, entre comillas, positivo y, entre comillas, sospechoso o negativo. Por eso te digo, no sé cómo interpretarlo, ¿viste? Si es bueno o malo, si es algo que viene de lo alto o del inframundo, ¿viste? Así que bueno, después te lo comento. De lo que recuerdo del sueño era como que vos aparecías en la pantalla de un TV, tipo de esos de tubo de los años 80, un TV a color. Una especie de Max G. Dromeras, pero no así computarizado, sino que era tu rostro. Yo sueño en colores, ¿viste? Y me comentabas, te recomiendo esta novela, que no recuerdo si aparecía algún nombre en específico, puede ser alguna de estas novelas, creo que son de origen turco. Yo no miro en realidad, no miro nada. Pero bueno, era dentro de ese contexto, como que me recomendabas, mirate la introducción o esta parte de esta novela, que hablan sobre Dios, me decías en el sueño, ¿viste? Y vos estabas como en un televisor color, dando ese mensaje. Simplemente eso, y como que se apagaba, se desconectaba, y automáticamente empezaba la parte esa de la novela dentro del sueño. Pero sinceramente no recuerdo ningún nombre en específico, ni nada, solo el detalle de que eras vos, y que me recomendabas que la mire y la escuche, porque hablaban sobre Dios. Y ahora justo me comentás lo del número 7, como a mí lo del 33, ¿no?